Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, puégalo, préndelo. Con latina, yo latino, every party to junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV, y mira que bien se ve. De luna a viernes comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Buenos Días Latino y continuamos con el programa de hoy. Y ahora viene Emilio con la primera parte de Horóscopo. ¿Qué es lo que estará pasando en el fin de semana? Vamos a saber. Adelante Emilio. Bienvenidos amigos, muy buenos días. Bienvenidos al Horóscopo Diario. Hoy es el horóscopo correspondiente a mayo 8, mayo 8 del 2015. ¿Qué le pasa a Aries? Bueno, pues Aries sigue exactamente igual, con Urano encima y el nodo sur de la luna. Total, que, bueno, pues lleven más cuidado porque la luna negra entró en Libra. Los Aries que se cuiden un poquito en sus relaciones familiares, sobre todo con familia, con hijos, también en relaciones con abogados, se lleven cuidado con los abogados porque con la luna negra tienen ustedes las de perder. ¿Se han enterado? Bueno. Nada contra los abogados, ¿eh? Absolutamente. Aunque este es el signo de los abogados, ya hablaremos de él. Bueno, Tauro, está el Sol, está Astrea y está Marte. Aprovechen a Marte todavía porque Marte es el que les da toda la energía para moverse, que normalmente Tauro es mucho más lento en sus cosas. Yo lo repito mucho, pero es que es así. Entonces, aprovechando que el Sol está aquí, quizá les vaya un poquitín mejor porque ya va a terminar esa cuadratura con Júpiter. Así que tranquilos. Géminis tiene a Mercurio, nada más tiene a Mercurio porque ya Venus pasó a cáncer, entonces los Géminis se tienen que dedicar a hablar, a ver radio, televisión, comunicarse con sus amigos, e-mails, cartas, leer prensa, todo eso. ¿Amores de Géminis? Bueno, pues los Géminis, como son así tan anchos de alas y de todo, bueno, pues de ustedes depende, ¿no? Así, según toquen ustedes la campana, pues así les suena. Los Cáncer, acaba de entrar Venus en cáncer, entró precisamente hoy o ayer, entonces, pues los Venus en cáncer está encantado porque, claro, tiene a la mujer, la mujer, porque Venus representa a la mujer y la mujer es el ama de casa por excelencia, la reina de su reino, ¿no? A los Cáncer les va a ir muy bien ahora, sobre todo jueguen a la lotería o hagan buenos negocios porque es el momento. Los Leo, los Leo están ya muchísimo mejor puesto que Júpiter salió de la cuadratura del Sol, entonces pues se les abre un poquitín más el panorama, sobre todo el panorama creativo, esto es muy bueno para los artistas, aquellos que pintan, que tocan música, todo eso. Ahora empieza a abrirse un nuevo panorama. Y los Virgo, pues ahora no tienen a nadie encima, están felices y contentos porque se les fue la luna negra, que va a volver, no se queden a las ilusiones, así que a los Virgo les va a ir francamente muy bien, quizá estén un poquitín sentimentales. Bueno, pues si están sentimentales, pues muy bien, no es nada malo ser sentimental, porque además, esto Virgo es un signo de tierra y necesita agüita, que es lo que tiene enfrente. Les veo el próximo lunes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Emilio, muy interesante. La luna negra, fíjate, esa luna negra anda haciendo de las suyas en el zodiaco, así que vamos a ver a dónde se traslada ahora. Pero bueno, a continuación, Clara estuvo visitando un lugar muy especial y nos va a presentar, ahora que empieza el fin de semana, lo que es una mula moscovita. ¿No saben lo que es? Vamos a ver. Mula moscovita. Y es que hoy viernes nos encontramos en la hora favorita de todos mis compañeros allá en Mira TV, la hora del happy hour. Y es que esta hora comienza desde Anist Restaurant en el downtown de Tampa y Rafael Milián, que nos tiene un trago súper exquisito para hoy. Rafael, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos tienes para hoy? Hoy vamos a hacer un mosco-mule, una mula moscovita. Bueno, ojo, no tenemos nada en contra de los rusos, pero ustedes saben cómo es. Es deliciosa. Es simplemente vodka, por supuesto, zumo de lima y un poquito de ginger beer. Y como dice mucha gente, ¿y mucho amor? Demasiado amor. Si no, no vale para nada. ¿Comenzamos? Comenzamos. ¡Comenzamos! Muy bien, lo que vamos a hacer es... Vamos leyendo el vaso. ¿Es un vaso totalmente diferente a los otros? Un vaso diferente, por supuesto. ¿Qué lleva que un vaso de un trago lleve un vaso largo, un vaso corto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe diferente o es visual? Es más visual, es presentación, como todo el mundo de la hostelería, la presentación lo es todo. ¿Y para poder cobrar más? Por supuesto. Es como una mujer bonita, se tiene que adecentar primero. Ustedes, muchachas, tienen que venir para acá para que les dé consejo. ¿Y entonces qué más lleva? Vamos a ver. Primero, vamos a ver, lo que vamos a hacer es... Voy a llevar de hielo ahora en la... Aquí y vamos a empezar con una onza de zumo de lima. Aquí lo que tengo es un sirope de jengibre. Muy bien. Y por supuesto, nuestro vodka. Tenemos dos onzas de vodka. El vodka huele menos que otras bebidas, ¿verdad? O sea, que la policía no se va a dar cuenta que tomaste. Nadie se da cuenta que tomaste, es como agua. ¿Paste bien? Además, sabe como agua. Ok. Muy bien, ahora las quitamos un poco. Y lo echamos. O sea, este es el más simple de todos los tragos. Este es el más simple de todos los tragos. Por supuesto. ¡Guau! Y lo acabamos con un poquito de ginger beer. ¿Sí? Muy bien. Esto es una maravilla. Y ya está. Y ahora le ponemos un pedacito de jengibre con azúcar. Ajá. Y ahora necesitamos a alguien que lo pruebe. Y a alguien que lo pruebe. Pero si a alguien que lo pruebe, yo lo traje. Y es que Raúl Cabrera nos acompaña para eso. ¡Raúl! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Un besito? Obligatorio. ¿El besito es obligatorio? No, no, no. Y te voy a decir una cosa. Ya eres el probador oficial de Miras TV. Experto. Lo que sí, recordamos a los televidentes, don't drink and drive. Por favor, no tomen y beben. Así que... ¿Él hoy no va a manejar? No. Yo lo llevo. No, definitivamente. Yo tengo mucho fe. Así es. Vamos a ver. Otro trago. ¿Tú sabes qué? Increíble que la gente de Rusia hiciera un trago tan delicioso. ¿Qué trago favorito? ¿Qué trago favorito? ¿Qué trago favorito? ¿Y ahora? Mmm. Es quesito. Es tu fero. Es quesito. Muchas gracias, Rafael. Y Anís también. Bueno, pues, amigos, nosotros nos tenemos que ir, pero ya sabe que Anís Restaurant en el downtown de Tampa los espera con los mejores tragos de toda la Florida. Y Rafael, como siempre, nos deja un mensaje para todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. ¡Aquídate! ¡Aquídate! Hasta luego. Bye. Oye, saludos a Raúl. Raúl siempre ahí, ¿eh? No, 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 porque él ya se ha especializado. Él tiene unas papilas gustativas que dicen si el trago está bien equilibrado o no. Oye, pero una pregunta clara. ¿Esa mula patea? La mula patea al día siguiente. ¡Oh, sí! Me imagino. Y te miras en el espejo y te ve hasta la oreja. Sí, esa mula patea hay que tener cuidado con ella. Pero bueno, se ve refrescante. Es un trago refrescante. Y lo bueno que tiene el bosque, como tú dices, es que no te da ese aliento de alcohol que dan otras bebidas. No, no, nadie se va a dar cuenta que usted bebió. Así que bueno, ya. Qué mentira tan grande. Pero bueno, aprovechen y dejen una vueltecita por Anís Restaurant aquí en El Tantado. Que es un tremendo restaurante que tenemos aquí en el centro de la ciudad. Así es. Bueno, pues amigos, tiempo de irnos a una pausa. Pero usted sigue aquí con nosotros porque venimos también con las noticias. Ya vienen Norman Sánchez y Ricky Taveras. Además, no se pierda la segunda parte del horóscopo con Emilio. Y seguimos de celebraciones porque el Día de las Madres es este próximo domingo. Y queremos que disfrute con Chayán y Madre Tierra aquí en Buenos Días Latino.